El día de hoy les quiero presentar el primer sistema todo en uno que no necesita cables completamente portable así que lo puedes llevar donde quieras, puedes tocar en el río, en la selva, en la jungla, en el bosque, en la playa es la Newmar Miss Stream Pro Go que vendemos acá en la tienda de equipos Elite Store yo soy el profe y conmigo van a aprender a utilizarla el día de hoy así como lo pueden ver completamente inalámbrica, sin cables, incluye una pantalla de 7 pulgadas táctil sonido, batería, efectos y vamos a ver todo lo que tiene, acompáñenme estamos aquí en Bucaramanga, en el Parque de la Flora vamos a buscar una sillita donde sentarnos para probar esta bebé acompáñenme a conocer esta espectacular máquina DJ que les traigo el día de hoy estoy impresionado porque no existe nada como esto una consola con un sistema todo en uno, realmente es un todo en uno incorpora batería, incorpora pantalla, incorpora efectos, incorpora sonido no hay una consola que exista así en el mundo y esta lo tiene absolutamente todo vamos a ver en detalle que tiene bien, lo que veo es una pantalla de 7 pulgadas táctil, multitáctil ya puede cambiar la visualización de la onda con el botón de shift y con el botón de view la puede colocar de vertical, de esta manera ahí como la podemos ver en estos momentos sin embargo pues a mí me gusta más visualizarla de esta manera en la parte del mixer tenemos dos canales, buen recorrido, también tenemos un crossfider una función que me parece muy interesante y es la función de aplicarle un eco al momento de bajar el fider entonces miren, toco acá y ahora escuchen entonces automáticamente se aplica un eco cuando usted baje el fider, es una función nueva todo lo que es el sistema operativo de la Neumar Mix Stream Pro Go es el mismo sistema operativo de una Denon así que está muy bien actualizado este sistema operativo de la consola ahora que más podemos tener en el mixer, tenemos también la visualización de un boom meter para nosotros conocer cómo está la parte de las ganancias de las canciones dos botones para pre escuchar por audífonos, cuatro efectos, miren tenemos el eco, tenemos el flanger, tenemos el delay y tenemos el phaser y aparte de eso con la nueva actualización de la Neumar, ahora tú puedes cambiarle el tiempo al efecto miremos desde acá, activémoslo también vamos a tener la posibilidad del feedback, de la frecuencia y de la parte del amount bueno, esto sería para elegir en qué parte aplicamos el efecto miremos si queremos por ejemplo aplicar un efecto solo para las frecuencias altas, ahí lo tenemos o solo para las frecuencias bajas puedes elegir a qué frecuencia vas a aplicar el efecto ahora, aparte de esos cuatro efectos, que los efectos de la parte más creativa, que la parte que más me gusta vamos a tener algo que se llama los Touch Effects que son efectos táctiles entonces, entramos aquí, desactivo el efecto miren, los efectos los puedes activar con esta perilla, con esta palanquita en all quedaría totalmente activo el efecto y en on, simplemente se activa cuando tú lo presionas, pero cuando sueltas, vuelve vámonos para los Touch Effects miren, tenemos el filter eco también tenemos otros tres efectos, cambiémoslo por el filter roll tenemos también el efecto esto es como una LFO, ajá, LFO eco y tenemos otro efecto que es el filter reverb son efectos táctiles, miren este tipo de efectos es realmente nuevo con la manera que usted toca la pantalla y va aplicando el efecto me parece algo genial salimos de ahí con la X qué más tenemos en esta consola tenemos la parte de la ecualización donde tenemos frecuencias bajas, medias, altas y la ganancia ahora, este tipo de ecualización yo le puse en modo Isolator el modo Isolator es que va haciendo un corte en la frecuencia por lo cual, de que no solamente le baja el volumen a esa frecuencia sino que hace un corte y suena mucho más limpio también tenemos la parte de la carga de las canciones de VIEW que es para visualizar nuestras playlists back para volver el botón del browser para buscar usted entre la playlist que le guste sin embargo, también lo puede hacer con el dedo miren, es completamente táctil los botones de load para cargar una canción en alguno de los dos reproductores y también vamos a tener en la parte frontal la conexión de auriculares, de audífonos que puede ser por un cuarto o un octavo plus grande, plus pequeño y también puedes conectar un micrófono y subir o bajarle volumen al micrófono entonces, esa es la parte del mixer que me parece que está muy completa para el tamaño la parte de la pantalla, ni se diga es lo más increíble de todo porque está muy, pero muy completa aquí con VIEW podemos ver las ondas podemos ver la onda ampliada como la estamos viendo en estos momentos y también la onda total donde podemos ver información como el sync el layout, el tamaño del pitch podemos ver la tonalidad de la canción el BPM, cuánto falta para que se acabe si tienes activo o no el master tempo mire, es tocando este símbolo de nota miren si escuchan como desentona activamos el master tempo ya con eso cambia también podemos ver el tamaño de los loops entonces tenemos una información bastante útil donde va la reproducción de la canción donde están los puntos hot cue tenemos bastante información útil para ustedes los DJs, les encantará ahora, si podemos ver aquí en la parte nosotros de la onda tenemos abajo otra casillita esa casilla para que nos sirve mire, podemos ver que son la parte de los loops entonces, por ejemplo estos cuatro pads que están aquí son para los cuatro tamaños de loops que tenemos aquí entonces, por ejemplo quiero un loop de cuatro bits aquí lo tenemos si ves, aquí lo tenemos entonces oprimos este pad ahora quiero un loop más cortico entonces voy con shift auto loop y ahora lo voy a pasar a dos bits un bit miren un medio y ahí ya queda estos cuatro casillas son estos cuatro pads los pads son de múltiples funciones ya los vamos a ver con más detalle también en el otro deck podemos ver que nos mencionan las partes de las canciones aquí donde estoy señalando nos muestra el intro el breakdown el drop o el outro es como en pocas palabras a ver que tú lo puedes visualizar vas a saber en qué parte de la canción estás ahora si nosotros nos vamos para la parte del deck podemos ver que contábamos con un filtro miren aquí lo tenemos en la parte de configuración también podemos ajustar la resonancia esta es la parte de la configuración ahorita la vamos a ver un poco más a fondo el plato es de muy buen tamaño miren y tiene un buen tacto el plato está supremamente bien para la consola ahora tenemos el botón de sync para sincronizarlo automáticamente el botón de cue para marcar el punto de entrada de la canción en el play scratch es para que el plato se comporte como si fuera una tornamesa pero también lo podemos deshabilitar simplemente con chife aquí ya nos queda como pitch bend bueno tenemos ahora los botones de cue que pueden ser cuatro uno dos tres cuatro cuatro botones de cue para ustedes saltar donde quieran normalmente eso en otros equipos se conoce como el hot cue aquí solamente lo llaman como el cue el save loop es para guardar loops el auto loop ya se los mostré para crear loops únicamente tocando alguno de esos pads tienes un tamaño de un loop en la parte del roll vas a hacer un loop pero sostenido mientras oprimas sí el loop se crea mientras oprimes ese pad pero apenas lo suelta ya la canción sigue reproduciendo la parte del pitch bend que es lo mismo que empujar el plato hacia adelante o hacia atrás aquí lo tenemos más y menos más rápido o menos rápido yo siempre les recomiendo que para que la canción no desentone cuando usted adelanta la empuja hacia adelante o la traza la empuja hacia atrás yo les recomiendo que lo que hagan sea activar el master tempo siempre master tempo activo el pitch el pitch me parece un poquito corto sería lo único pero de igual manera tiene buen tacto buena sensibilidad y con el botón de shift y pitch bend puedes cambiar el rango de pitch así que cuáles son los rangos vea por ejemplo aquí lo tenemos en más 8 menos 8 así que con shift yo le voy cambiando miren el mínimo sería más 4 menos 4 luego saltamos aquí a más 8 enfoquemos aquí vamos a saltar ahora a más 10 a más 20 a más 100 bueno podemos ir desde 0 a más vamos a cargar otra canción miren pónganle cuidado miren vamos a tener un buen BPM bueno hay algo que también deben saber esta consola como si fuera poco también tiene la función de sampler es decir podemos disparar un sonido que previamente carguemos en alguno de los pads como lo hacemos entonces lo que vamos a hacer es suprimir el botón de shift y roll y ahora miren voy a parar la canción un momentico ya he cargado 4 sampler miren y aquí tengo otros para irme a la sección de sampler entonces aquí miren vamos a bajarlo un poquitico y tengo otro aquí entonces tenemos un total de 8 8 bancos de sampler en esta Newmark cuando tú apagas el equipo y vuelve y lo prendes allí quedan los samplers no es que haya que cargarlos cada vez que prendes el equipo miren es un equipo autónomo no tiene computador y aparte de eso te va a almacenar esos samplers que pueden ser hasta 8 no tiene la función de secuenciador que sería como para que los samplers se repitan no aquí hay que aquí hay que oprimir bueno le bajé al master vamos a subirle entonces pues sería bueno para usted lanzar su nombre como DJ por ejemplo tocando el profe de Elite Store entonces o también tocar encima miren bueno cada uno lo tocará como más le guste esa es la parte de los pads que tiene múltiples funciones en la parte superior podemos ver que podemos graduar el volumen de los baffles mínimo la mitad máximo el volumen del master del main sería para las salidas que tiene en la consola que son por RCA tienen unas salidas balanceadas por XLR también tiene una entrada para una tarjeta CD con música puedes conectarle dos memorias USB y siempre me han preguntado profe las Denon o las Neumar reconocen las playlists de Rekordbox la respuesta es sí claro que sí no tienes que volver a analizar toda tu música simplemente importa la colección el mismo equipo te lo pregunta cuando conectas una memoria que previamente ha tenido un análisis por Rekordbox también puedes conectarla por puerto USB tipo B porque como si fuera poco también la puedes utilizar con programas como Virtual DJ o como Cerato tenemos el botón de encendido de apagado el conector para conectar la corriente y pues bueno también si la conectas a corriente ya empieza a cargar como nos podemos dar cuenta de la batería por ejemplo aquí tenemos un 93% de la batería aquí no lo dice y yo creo que la batería puede estar durando entre unas 5 y 8 horas realmente no he gastado la batería a tope pero en lo que llevo con este video se ha gastado como un 1 o 2% entonces creo que va a tener buena duración la batería en la parte superior de la pantalla también podemos ver que tenemos la Q de Quantize para que todos los loops no queden perfectos importante que lo tengan activado y también tenemos la parte de Touch Effect que es la parte que yo les mostraba para aplicar efectos táctiles tenemos la parte de Search para buscar rápidamente una canción la parte del Browse y aquí podemos ver la parte de Lighting pues aparte de todo se puede conectar a luces a través de el programa que se llama Sound Switch obviamente pues hay que tener luces especiales aquí en la parte superior izquierda podemos ver el volumen de los audífonos para subirlo para bajarle a los audífonos y el otro deck también encuentra con su propio filtro y todos los pads que ya vimos en la primera versión entonces esta es la Newmark Mix Stream Pro Go que vendemos acá en mi tienda de equipos Elite Store hacemos envíos a todo el país si usted quiere un curso para aprender a usarla para sacarle provecho hacer buenas mezclas pues aquí conmigo tenemos cursos te voy a dejar el whatsapp de la academia para que nos escribas podemos ayudarte y si ya la compraste estás pensando en comprarla me parece una buena compra si es un equipo que estás pensando en llevar a cualquier parte porque usted a veces sabe que uno quiere tocar ve una playita ve un río un bosque bonito y uno se imagina uff me gustaría hacerme un video set ahí tocando pero ¿dónde la voy a enchufar? ¿dónde voy a enchufar la consola? ¿dónde hay corriente? o me toca también bueno el sonido me toca llegar un bafle aparte esta consola lo tiene todo no necesitas sonido no necesitan nada más ahora si le quieres conectar una cabina recargable lo puedes hacer porque hay cabinas recargables como la JBL One Compact o el Bose S1 Pro entonces por la salida de XLR o RCA le manda la señal a tu cabina recargable y si quieres más sonido del que está acá pues también lo puedes tener sin embargo ten en cuenta una cosa el sonido de esta consola no es así súper grande como para hacer una fiesta no es como para ti para escucharte a ti mismo y llegar y sentarte y decirme parece que tenemos un paisaje bonito y pues nada voy a hacer una mezcla bien bacana me voy a divertir un rato y ya eso es todo espero que les haya gustado este video recuerden suscribirse a mi canal de YouTube nos vemos en un próximo video más con más consolas DJ aquí con el Pro con más consolas DJ